Hola, buen día, ¿cómo andan? Bienvenidos a Argenzuela, a este país que no existe, pero tiene un problema de radio. No existe, no existía. Ojo al piojo, que vamos rumbo a eso en cualquier momento, ¿no? Vamos rumbo a los numeritos, son... ¿Cómo andan? Bueno, acá estoy, de vuelta, de vuelta en vivo. Ya hacía 15 días que estaba saliendo remoto desde México. Ya estamos de vuelta acá en el país. Vine ayer, me dormí en las 7 y lo primero que hice, obviamente, ir a la cancha. Es más, me fui como una hora y nunca voy tan temprano. Siempre llego saliendo, fui antes. Bueno, después les quiero contar porque vieron que la cancha es un lugar de rosca. Mucho poderoso, empresario. Estaba ayer el ministro del Interior, Guillermo Franco. Estaba en el palco. No lo saludó nadie. Nadie, nadie, no, no, nadie se da vuelta, nadie, nadie. Pero había empresarios importantes. Me encontré con dos. Uno dueño de un laboratorio. Hay amigos, bueno, importante laboratorio, ¿eh? Importantísimo laboratorio. Estaba aterrado. Aterrado. Me dice, boludo, esto es peor de lo que imaginábamos. Esto es terrible. Y después viene otro que sí militó por Milley. No solo militó, fue candidato por Milley. Un banquero importante. También con los ojitos para afuera. Dice, está loco. No puedo creer que milité, que laburé para este tipo. Nos va a chocar. Nos va a chocar a todos. Nos va a chocar. En un momento dijo, es plato mierda. O le sale muy bien, cosa que no creo, me dice. O le sale muy mal, cosa que estamos muy cerca. Me sorprendió mucho eso. El banquero militó, fue candidato. O sea, digamos que estuvo en las entrañas del monstruo. Y estaba realmente asustado. Pero bueno, pero acá estamos. Acá estamos con días difíciles. Hay unos números que ahora te lo va a dar Andrés, durísimo. El tema de la pobreza, todo. En torno al 57% estima el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Es impresionante. Después hay un plan, este de que te licúan los dólares. Gente, amigos míos, lo están haciendo. Venden los dólares. Claro. No llegan. Claro. No se llega a fin de mes. Tienen que vender los dólares, lo que ahorraron. Mirá, ayer un economista me decía, en general en este tipo de planes en Argentina, lo vimos en distintos momentos, hubo como una confiscación de ahorros. Como por ejemplo el plan Bonex. En este caso no hubo una confiscación de ahorros, pero sí lo que pasa es que concretamente la gente tiene que deshacerse de sus ahorros. Como pasa con el que tiene un canutito en dólares. No hubo un plan Bonex. Pero igual vos si tenías un ahorro en dólares, y lo estás teniendo que entregar para pagar la tarjeta a principio de mes, o para usarlo de capital de trabajo para mantener la empresa, y ese tipo de cuestiones. Sí, yo me fui con un café a mil, creo que estaba el café. Cuando me fui, 2.800, el mismo café. La alegría cuando me vieron, qué bueno, volviste, volviste. Dice, me rompiste el orto, boludo. Es impresionante. Bueno, ahora vamos a estar charlando absolutamente de todo, internando a la madre de Milley, un pico de presión creo que tuvo la mamá de Milley, que hoy va a dar otra entrevista más, otra más a Majul. No es la misma que repite. No, es que no se entendió la otra. Eran tres, no se entendió. Entonces, me dijeron que va a dar notas hasta que se entienda, hasta que alguien entienda Milley. Por lo tanto, vamos a ver notas de acá a fin de año. Si llegamos, llegamos con las notas, digo. 10 de la mañana, 12 minutitos. Hola, Pato, ¿cómo andás? Buen día, Jorge. Hoy ya trajo el budín. Ya está prometido, prometido. Muy bien. Olélo y tiene el norcito de limón. Qué rico. Porque en México son buenos haciendo comida, todo, pero tienen un problema con los dulces. La pastelería. No son buenos. La concha es por un espanto. ¿Ustedes comieron concha alguna vez? No. ¿Qué sería eso? Concha es como, no sé, como decir, como un pedazo de pan. No, es feo. Sí, sí. Mirá que a mí me gusta, pero no. Es como un pan muy seco. A ellos les encanta. Como un scone, ¿sería? Es una concha, no tiene manera, no hay definición. La tenés que comer. La tenés que comer. Yo cuando le tiré la concha, me tiré de cabeza, le pegué el primer mordiscondio. Uy, Dios. Claro, a ver. Por otro lado, te tienen que pegar una patada voladora. Y eso es lo que más les gusta a ellos. Y te lo ofrecen. Eso es una cosa no imposible. Pero, afuera de joda, aparte de concha, tienen cajeta. Tienen dulce de cajeta. Y es como el dulce de leche. ¿De verdad? No, no, de verdad es como el dulce de leche. Es rico, no es feo. No es feo, no es feo. Pero hay problemas. Así que acá, todo lo que sea dulce es rico. Y aparte, esto está húmedo también. Porque tiene juguito de limón. No entiendo bien por qué fuiste para ese lado. Sí, porque también, ¿no? Porque es húmedo. Porque yo le pongo un juguito de limón tipo almíbar. Es lo que le falta al postre cableante. Claro, o sea, allá lo comen así, seco de una. No es que lo mojan en el café con leche, en el mate crecido, no sé, el té. No, 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 si ellos comen, además comen, vos no sabés si están, vos a las 11 de la mañana no sabés si están ahí. En los restaurantes están la mitad desayunando, otra mitad está comiendo y otra está cenando ya. Vos no sabés que están así. Qué raro todo. Vos estás comiendo un pescado y al lado otro está un chilaquile, que es para el desayuno. Son, ahora qué bien está México. Vuela. Sí. Económicamente vuela. Es tan bárbaro. Bueno, por algo López Obrador es, te diría, el presidente de América Latina con más imagen positiva. Ah, no, y cada conferencia de él a la mañana es un show. Yo me levantaba a veces para verlo, un show. Las mañaneras. Un show. Y gana, gana su candidata. Claro. Gana su candidata. Dicen que le va muy bien. Gana su candidato. Pero bueno, son las 10.14, 10.15 de la mañana. ¿Cómo se comunica la gente? ¿Cómo está la temperatura? Está divino, Jorge. 26 grados 6, una máxima de 29 para hoy. Vamos a tener una linda semana, ya no con temperaturas tan agobiantes como tuvimos los días anteriores. Entonces, podés comunicarte a través de nuestro WhatsApp, como siempre, que es el 1150 050 710. Redes, arroba Radio 10. Y nuestra casa en la web, como siempre, es www.radiodies.com. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a titulitos para saber de qué se trata esta mañana. Agarramos y empezamos por Fovar. Qué día, qué día. Y sí, Jorge, todo pasa por la fecha número 6, la antesala de clásicos. Boca, que no levanta cabeza. Ha perdido en la jornada ayer contra Lanús. Y River, que empató contra Banfield. Jugó mal. Mal. El millonario. Y en un rato hablamos, sobre todo, de Cavani y de un River que no ofrece garantías. Y así los dos llegan al Superclase con el domingo. Y un barovero de él que estaba... No, tremendo, lo que atajó con 40 años. Recién lo hablaba con Pablo Laga. Me hizo acordar el día que también Filió no cagó un campeonato. Así igual. Decía que ayer no fue un campeonato. Claro, en la transmisión del vivo lo comparaban exactamente con lo mismo. Yo estuve en la cancha ese día. Mamita querida, lo que atajó Filió. Que ayer lo veía el pato, bajé las escaleras del nuevo estacionamiento, bajé con el pato Filió. Vamos a hablar de un fiscal de muy alto perfil, Rosarino, que llevó a la cárcel, enjuició a muchos de los capos narcos que hoy están presos, pero que el viernes recibió un revés judicial. Lo imputaron por no investigar a una mujer que está relacionada con la banda de los monos. Perfecto, muy bien. Vamos a ese vedáculo. Sí, tenemos todos los detalles de la fiesta en donde estuvieron Lali y Fito Páez el fin de semana. Revolucionaron. Mi imagen, mi imagen. Hermoso. Te voy a contar dónde fue, quiénes lo organizó, cuánta gente, qué pasó, todos los detalles. Bien, muy bien. Me está pasando algo, lo cuento en Twitter. Increíblemente, me sacaron el verificado y me están revisando la cuenta. Yo tengo el verificado, fui uno de los primeros en este país que lo tuve. No pago, antes. Cuando era Twitter era un lugar lindo, no esta mierda que es ahora, la guerra de Elon Musk y la hizo mierda. Parece que molestó, no sé a quién, molesta a los tweets que estoy tirando y molestó que yo haya cambiado mi foto de perfil cuando fue lo de Lali. En apoyo a Lali puse la foto de Lali. Ahora no me la dejan cambiar. Y me dicen, está en revisión. Y me sacaron, yo creo que es el paso previo a voltearme la cuenta. El quilombo que voy a armar. Lo voy a cagar a trompar de Elon Musk. Y al que lo defienda. Si le tengo que pegar al pelícano, le pego al pelícano. No tengo ningún drama. El más está para pegarle. Tiene una cara de pelotudo. Para quilombo, el título, Jorge Real, voy a cagar a trompar a Elon Musk. Pero, perdón, a ustedes no le pegarían la verdad. Digo que hay gente que uno le dan ganas de pegarle. Es un virgo terrible, jeropa, como el amigo. Pero yo creo que es el paso previo a voltearme. Prepárense para el quilombo que voy a armar. Voy a conseguir la dirección de X. Voy con una, lo tiro, lo tiro, reviso a los empleados que salgan, obviamente, y quemo un título. Perfecto. Pero es raro. Es raro. Pero ustedes van a estar hablando de eso. ¿Qué pasó? ¿Qué creían? ¿Que iba a venir tranquilo? Este es el mejor corte. Este viene relajado. Yo me relajé, la pasé bárbaro, estuve en una playa divina, comí riquísimo, comí pescado casi todo el día, marisco, todo. Ahora. El descanso se pega al revés. Bueno, boludo, pero dos meses de descanso, mucho. Ya está. Ya está. Ya está. Bueno, Andrés. Bueno, vamos a hablar de dos datos alarmantes sobre la pobreza y un crecimiento récord que hubo en apenas 60 días desde que Javier Milei es presidente. Estamos hablando de los relevamientos de la UCA y de la Universidad de Itela. Y también vamos a puntualizar sobre una especie de promesa que está haciendo el gobierno de mejora para el segundo semestre, que es la recuperación en vez de la que habla Javier Milei y de la que también habla Luis Caputo. Y la otra cara de la crisis económica, el empleo y algunas noticias que ya empiezan a alarmar sobre esa cuestión con despidos y suspensiones. Perfecto. 10 de la mañana, 19 minutitos. Vamos a la primera tanda y enseguida volvemos. Estás escuchando Argenzuela con Jorge Rial en Radio 10.